En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en la Sierra de Madera, en la comunidad de Año de Hidalgo, se logró la detención de Óscar Pérez Pérez, conocido como el ruso, líder del grupo delictivo Gente Nueva del Jaguar, brazo armado del cártel de Sinaloa, en una amplia zona del noreste del estado de Chihuahua. Óscar Pérez Pérez fue capturado bajo un fuerte resguardo militar y trasladado a la capital para enfrentar cargos federales por portación ilegal de armas de fuego exclusivas del ejército. Paralelamente, la Fiscalía del Estado iniciará procesos legales relacionados con acusaciones de homicidio y desaparición forzada que pesan en su contra. En la región de Madera, el Largo Maderal, el ruso y su grupo delictivo se dedicaban a extorsionar a negocios locales y cobrar derechos de piso, además de ser responsables de actos de violencia que incluyen desapariciones y desplazamientos forzosos. La detención se llevó a cabo gracias a un operativo conjunto que involucró a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional. El ruso fue localizado en Puerto Los Lobos en compañía de otro individuo armado y vestido con ropa camuflada, quienes intentaron huir al percatarse de la presencia de las autoridades. Sin embargo, tras una maniobra de cerco, se logró la captura de Óscar Pérez Pérez. Durante su arresto, se decomisaron armas de fuego, incluyendo un cuerno de chivo AK-47 y un fusil calibre .223, junto con cargadores y cartuchos. Cabe mencionar que en octubre del 2021, Francisco Javier Arbizú Márquez, alias El Jaguar, líder previo de la misma organización delictiva, fue detenido junto a tres de sus colaboradores en un enfrentamiento con el Ejército Mexicano en el municipio de Madera, Chihuahua. El Jaguar, quien se separó del grupo delictivo de La Línea en 2016, abrió el camino para que Óscar Pérez Pérez asumiera el liderazgo de este grupo criminal perteneciente al cárter de Sinaloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!